Hola amigos y amigos, bienvenidos a Mucho Chisme. La noticia del día de hoy es de que Michelle y Barack Obama estarían a punto de divorciarse. Así es amigos, esta bonita pareja de la política que se ganó el corazón de millones en el mundo por ser una pareja estable, dinámica, jovial, alegre, que brindaba esperanza a millones de personas a pesar de que eran el expresidente y primera dama de Estados Unidos, pues brindaban un rayo de esperanza a millones de personas, incluso los que no vivimos en Estados Unidos. Pero bueno, es un secreto a voces, Michelle quiere más de Barack desde el punto de vista familiar y está decepcionada de que él elija pasar tanto tiempo separado. Esto le informa alguien cercano a la familia que permanece en el anonimato como siempre. La revista más vendida en Estados Unidos, Globe, afirmó hace algunos días que Michelle y Barack Obama se separaron en medio de gritos por dinero e hijos fuera de control. Según Globe, la expareja presidencial ya lleva vidas separadas, además de que es un secreto a voces su separación. Durante años hicieron todo juntos y Michelle pagó sus cuotas 10 veces mientras estaban en la Casa Blanca. Ella lo apoyó a cada paso basándose en la promesa de que la dejaría dirigir el rumbo y decidir dónde vivirían después de dejar el cargo. Globe, sin embargo, detalló que el expresidente Obama no cumplió con su palabra, por lo que Michelle está furiosa. La revista Globe también afirmó que la pareja tiene distintos estilos de crianza con sus hijas, lo que hace que discutan sobre el tema. Mientras él viaja por el mundo y hace una fortuna en solitario, ella tiene que encargarse de la crianza de las chicas. Bueno, la revista sigue informando que cuando estuvieron los 8 años en la Casa Blanca, pues siempre estaban juntos, tenían que acudir a mítines políticos, eventos públicos y estar más de 12 horas o 14 horas juntos y volando en el avión presidencial yendo de gira. Y las hijas prácticamente eran educadas en escuelas particulares, tutores particulares y si acaso sí las veían, pero no es como ahora, que están totalmente libres, tienen su agenda desocupada de política, digamos, de eventos rigurosos a los que tienen que asistir los dos. Y entonces Varagomama se siente más libre, quiere hacer diferentes cosas, producir, escribir, dar conferencias, viajar por el mundo. Y Michelle Obama quiere una vida más hogareña, ya lejos de los reflectores de los medios de comunicación y de la opinión pública, cosa que al expresidente Varagomama no se le ha hecho fácil dejar esa vida de reflectores, de ser una figura pública y está descuidando a su esposa y a sus hijas. Mientras Michelle quiere tenerlo para ella, para sus hijas y que vivan una vida lejos de todo el bullicio o del medio de información, ella quiere estar con él y con sus hijas y que se enfoquen a su vida privada. El presidente, bueno, el expresidente quiere seguir rodando por el mundo, ser un ciudadano del mundo, andar de aquí para allá, cosa que no le agrada a Michelle. Y bueno, por menos se han divorciado algunas parejas. Si una pareja quiere estar vagando por el mundo y seguir siendo como si estuviera soltero, o como si fuera un veinteañero de mochilero por el mundo y la esposa lo quiere tener ya en su casa para él y este no responde, pues tal vez sí están en pláticas para separarse. Esperemos que no porque son una pareja muy bonita, daba un buen mensaje al mundo de unión, de paz, de esperanza y pues ya estaremos viendo qué más sigue publicando la revista Globe sobre este asunto. Nos vemos en la próxima, los quiero, bye bye.